Hola, ¿qué tal pelovers? Bienvenidos a este canal, mi nombre es Juan Carlos Anglas y soy médico veterinario. Hoy abordaré un tema muy importante y sensible para los dueños de mascotas, la insuficiencia renal en perros en su etapa final. Si has llegado hasta aquí es probable que estés preocupado por tu querido compañero y quieres saber cómo enfrentar esta situación de manera compasiva y responsable. En este video responderé todas las preguntas que se han ido presentando en mi experiencia sobre cómo reconocer los síntomas de la fase terminal, cuándo considerar la eutanasia, la esperanza de vida en esta etapa y cuándo es adecuado tomar la difícil decisión de sacrificar a tu perro con insuficiencia renal. ¿Cuáles son los síntomas de la fase terminal de la insuficiencia renal en perros? Esta enfermedad es una afección grave que afecta a muchos perros en etapas avanzadas de su vida. En la fase terminal los síntomas pueden ser evidentes y dolorosos para nuestros amigos peludos. Algunos de los síntomas más comunes son los síntomas físicos, como letargo. Los perros en la etapa final de la insuficiencia renal pueden mostrar una notable falta de energía y entusiasmo por actividades que solían disfrutar. También hay pérdida de apetito. La falta de interés en la comida es un signo preocupante y puede llevar a la desnutrición y la pérdida de peso. Vómitos y diarrea. La irritación del estómago y los intestinos es común en esta etapa y puede causar malestar. También hay deshidratación. Los riñones deteriorados no pueden concentrar adecuadamente la orina, lo que puede conducir a una mayor pérdida de líquidos. También podemos observar síntomas de comportamiento, como confusión y desorientación. Los perros pueden parecer confundidos o perderse en entornos familiares. Y también podemos ver mayor sed y micción. La insuficiencia renal puede llevar a un aumento en la ingesta de agua y como resultado una micción más frecuente. ¿Cómo llega la muerte a un perro con insuficiencia renal? La muerte de un perro en esta etapa puede ser un tema doloroso, pero es importante entender qué sucede en su organismo. La insuficiencia renal avanzada puede llevar a un deterioro gradual del cuerpo y en su última instancia al fallo de varios órganos. Esto puede manifestarse como una pérdida de conciencia, dificultad para respirar y otros síntomas graves. ¿En qué momento de la insuficiencia renal debo contemplar la eutanasia para mi perro? Contemplar la eutanasia es una decisión desgarradora, pero debemos enfocarnos en el bienestar de nuestro amigo de cuatro patas. Es crucial consultar con un veterinario de confianza para evaluar la calidad de vida de tu mascota. Algunos factores que pueden influir en esta decisión son la calidad de vida. Evalúa si tu perro todavía puede disfrutar de las actividades básicas y muestra interés en el mundo que lo rodea. Otro factor a evaluar es el dolor y malestar. Si tu perro está experimentando dolor crónico o malestar que no puede ser aliviado, es hora de considerar la eutanasia. Y también está el pronóstico médico. Conversa con el veterinario sobre el pronóstico y la probabilidad de mejoría a corto y largo plazo. Esperanza de vida de un perro con insuficiencia renal. La esperanza de vida en la fase terminal de la insuficiencia renal puede variar según diversos factores como la gravedad de la enfermedad, el tamaño y la edad del perro y en general sin tratamiento la esperanza de vida puede ser de pocas semanas a unos pocos meses. Sin embargo, es importante recordar que cada perro es único y que algunos pueden superar las expectativas. ¿Cuándo sacrificar a un perro con insuficiencia renal? La decisión de sacrificar a un perro con insuficiencia renal es personal y emocionalmente difícil. Es fundamental discutir este tema con un veterinario comprensivo y experto quien te guiará en este proceso delicado y te brindará el apoyo necesario. Afrontar la fase terminal de la insuficiencia renal en perros es una experiencia dolorosa para cualquier dueño de mascota. La clave es mantenernos informados, ser compasivos y buscar apoyo profesional en cada paso del camino. Nuestras mascotas merecen todo nuestro amor y cuidado en esta etapa final de sus vidas. Si tienes alguna pregunta o necesitas orientación, déjala en los comentarios y estaré respondiendo en cuanto me sea posible. Y esto sería todo Pelovers, compartan este video con las personas a las que les puede interesar esta información y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!